Rodeado de alumnos panaderos y una amplia variedad de panes y pasteles crocantes recién salidos del horno, el maestro panadero Yuri Bernabé Díaz habla del Mundial del Pan de este año. El evento, que se llevará a cabo en la ciudad de Nantes, Francia, en octubre próximo, será el escaparate donde los panes elaborados con granos andinos, como la quinoa y la kiwicha, buscarán ser los productos estelares. El Mundial del Pan se hace en Francia, en Nantes, y lo que se espera está viajando un equipo, un maestro y un ayudante, un seleccionado con un grupo de apoyo, y lo que se está esperando es quedar dentro de los tres primeros puestos. En 2018, un equipo de panaderos peruanos ya logró un galardón durante el Mundial del Pan de Shanghái, gracias a la quinoa por su alto valor nutritivo. Ya Perú ya logró un logro en China, en la BESOF el año pasado, y lo que se quiere ahora es ir a tener el primer lugar y poder traer el campeonato acá al Perú. La competencia será dura, pues se enfrentarán a los mejores de todo el mundo disputando galardones en ocho categorías. Sin embargo, granos andinos como la quinoa y la kiwicha se han convertido en elementos importantes de la alimentación de los peruanos, y su inserción en la panadería ha sido exitosa y reconocida a nivel mundial por su alto valor proteico. ¡Vamos Perú! Con información de la oficina en Lima, Perú, Noticias Xinhua.